Amigos estilócratas, por suerte o por desgracia, la normativa sobre las mascarillas no establece si estas deben tener un diseño u otro, tampoco hablan de colores o dibujos, por lo que se ha abierto un campo inesperado para la moda que muchos ya están aprovechando. Aquí te mostramos algunos. G-Star. Decir que estas mascarillas han sido un éxito es quedarse muy corto. Agotadas en minutos, su venta es masiva en todo el mundo, y el motivo no es otro que su diseño rompedor y masculino, además del hecho de llevar la etiqueta de la firma en un lado. La Sportiva. La marca deportiva italiana La Sportiva se ha desmarcado con uno de los diseños más interesantes del mercado, convirtiendo su oferta en una de las mascarillas más demandadas. Se trata de una mascarilla en color negro, cuyo diseño es unisex, aunque se ha arrasado en el sector masculino. También está disponible en color amarillo. Feolla. Si lo que quieres, además de protección, son diseños locos y divertidos, la alternativa es Dust Face de Feolla, las mascarillas más originales. Y es que la tela de estas mascarillas es de poliéster, en el que la tela no se teje, sino que se sopla por fusión. Así, se consigue que el tejido transpire más, sea ligero y mantenga fresca la zona de boca y nariz. Esto no quita para que cada una de las mascarillas de la firma cuenta con un motivo de impresión 3D llamativo, divertido y con más de 20 diseños. SGZJ. Si tenemos que hablar de la mascarilla más viral de la pandemia, no cabe duda que una de ellas ha sido la mascarilla Good Morning, no Morning, de SGZJ. Originalmente el nombre era Good Morning, pero por eso de las prisas se escribió Morning. Ahora, este error ha convertido esta mascarilla en un top ventas, pues lo anecdótico siempre ayuda a dar a conocer y, en este caso, vender un producto. Está fabricada en algodón de cáñamo de alta calidad, lo que ofrece un tacto suave al contacto con la cara y una adaptación sencilla y rápida. Ranta. Su diseño más popular es ergonómico, cómodo y muy masculino. Es altamente transpirable y mucha gente lo usa para hacer deporte. Tienen hasta un diseño de calavera que ha arrasado. Amigo estilócrata, ¿qué opinas de estos diseños de mascarillas? Déjanos tu comentario y por favor no dejes de suscribirte al canal y darle like a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. ¡Hasta la próxima! ¡HAMBURGUESA ROYAL! Primero, vamos a poner mayonesa y aderezo en el pan, agregando después las espinacas. Vamos a cocer la carne sirloin, sazonando con sal y pimienta. Ya cocida de un lado, damos vuelta, ponemos un queso cheddar añejo sobre la carne y short rib glaseado. Para servir, agregamos la carne sobre el pan con espinacas y disfrutamos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com.